Mientras tanto, el MAS redobla sus esfuerzos en la recta final de la campaña con vistas al referendo. Sí, estamos ya acá en la rotonda. Mañana vamos a estar en el mercado Labasto. El domingo en la Feria Barrio Lindo, en Satélite Norte, en Guarnes, en Montero también vamos a ir a hacer campaña. ¿Qué es lo que se le está entregando? Estamos entregando las poleras y materiales, digamos, lo que son los afiches. Acá queremos nosotros decirle a los vendepatrias, a los divisionistas, a aquellos separatistas, a aquellos terroristas, que no van a ganar, van a perder con el voto del pueblo, lo vamos a enterrar, porque vamos a seguir gobernando con la Agenda Patriótica 2020-2025. Así que seguimos 2016, referendo constitucional.